Quiero esta noche agradecer de una manera muy especial a todos los barrios y comunidades que nos han prestado y nos han dado esto lo que es el llorarse en nuestra parroquia. Hoy que cumplimos 152 años, quiero agradecer a todo el pueblo de Caneño y quiero de la misma manera dejar este acto en ustedes para que ustedes lo disfruten. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. 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 ¡Gracias! 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 Tiene 17 años Sus hijos Capricornios Su hobby Cantar, bailar, escuchar música y hacer un deporte Representa al Barrio 24 de Marios, su mensaje, que vivamos en paz y armonía todas las fiestas de nuestra viejita patrofia. Espejo en moda ajustada a su hermosa silueta con piedras arroz, diseñado por el artesor de imágenes y levante de Diogo Perutería. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Arriba, amiga! ¡Vamos para atrás, amiga! ¡Suscríbete a mi canal y activa la campanita! 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 ¡Aquí vamos con nosotros y aquí hallamos ustedes! ¡Gracias! 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 El señor Pedro Luis, presidente de Comunidad colonial del campo. La fecha de los principiantes del barrio Juan Juan de España, en la nueva soberana de la ciudad. Felicitaciones. Felicitaciones al barrio 24 de mayo, que ahora tiene reina, reina de la parroquia de Picar. Invitamos a Tamara Primera, reina saliente con la que imponga los símbolos reales el paso conservatorio de los símbolos reales de la soberana, la guapa y elegante reina de esta barroquia. Gracias por ver el video.